Todos andan infectados, el virus ya está afectado Se les enfermó la mente, traen efecto incrementado La epidemia sigue y sigue y no hay vacuna para curarlo Todos hablan de pecheras, de bazookas y de cuernos De cabezas degolladas, de contraste y del gobierno Santa más anda de moda, tiene fiesta en el infierno Se acelera las levadas, cuando escuchan los corridos Siento que andan enlindadas, rolando cuernos de chivo Con lucha de cuatribalas Se sienten bien protegidos Y hay dos o tres en la lista, fiebes Cuando andan en la pisteada, se sienten bien chacalosos Y traen dinero en el seto, dándose las de mafiosos Que todo es pura bucana, de la del sellito rojo Se les sube la loquera y se cree en el Chapo Guzmán Andan pichando en su casa y se sienten en pullacán Y en los bailes de pecheras, se los quieren acabar Rosarios y brazaletes, y vestimenta de moda Corregidos y sanguinarios, de movimiento de ahora Que no se les agarraron ¡Satanás anda de moda!